Oigan, ya Xochitl está desesperada. Y es que con el pleitazo que se traen en Coahuila, entre el PAN y el PRI, el PRD, pues al chuchito ni me lo mencionaron en el acuerdo, ni viene en los documentos que firmaron repartiéndose instituciones públicas, instituciones de transparencia, cargos públicos, señoras y señores, cargos para los maestros que se tienen que ganar con exámenes de oposición. ¿Cómo les quedó el ojo a todos los maestros de Coahuila que se han quemado las pestañas estudiando, que se han quemado las pestañas para subir un escalafón, ser director, ser supervisor, ser maestro de posgrado y ver que todos esos puestos se los dan al compadre, hijo, amigo, primo del político, al que anduvo con la bandera, al que fue al mitin del malolito. Y si tú estudiaste, si tú te preparaste, vales nada. Mucho tienen que pensar los sindicatos de maestros después de estas declaraciones que están por escrito aquí mismo, pero eso no lo es todo. Sumaron a Jorge Arce, el travieso, el exboxeador, que se encargaba de andarse peleando con todo el mundo en redes sociales, defendiendo a Xochitl y criticando al presidente. Va como su candidato a diputado federal representando a Hermosillo Sonora. Y no obstante, Xochitl hace esta declaración. Eduardo Verástegui es bienvenido en mi equipo. Tras quedar fuera de las campañas presidenciales, Eduardo Verástegui, el actor que es parte de una red de desinformación y antiderechos de las comunidades LGTBIQ+. Pues, Xochitl Gálvez le dijo, ven, aquí hay espacio para todos. No veo por qué no te puedo sumar al proyecto conservador del PRI, el PAN y el PRD. Recordemos que Eduardo Verástegui tenía hasta el 6 de enero para reunir 970 mil firmas, de las cuales solo reunió 158 mil. Y después salió despotricando en los medios de comunicación, diciendo que el INE no sirve para nada, que Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando los acusaba de haberle robado las elecciones contra Felipe Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy, Xochitl Gálvez, la precandidata del PRIAN, hasta hoy, porque vamos a ver qué va a pasar con esa coalición, después del broncón que traen, después de la exhibidota que les dio Marco Cortés a nivel internacional. Yo diría que sí, que aquí caben todos. Tenemos el PAN de un lado, el PRD de otro y hemos construido una alianza. Así lo dijo Xochitl Gálvez en una entrevista con Rosalilia Torres. No mencionó al PRI. Alito Moreno no ha hecho ninguna declaración acerca de los documentos que exhibió Marco Cortés. Y ya andan buscando por todos lados cómo sumar más gente a su proyecto. Carver Ruiz explicó que a pesar de las diferencias ideológicas que existen entre los partidos que conforman la alianza, lograron encontrar coincidencias, por lo que cree que el ex aspirante presidencial independiente, Eduardo Verástegui, tiene un lugar entre ellos. Vénganse todos porque ya no sé cómo hacerle. En pocas palabras, vengan a ayudarme porque este barco está más hundido que el Titanic. Sin embargo, vamos a ver si le resulta o no a Xochitl esta invitación. ¿Qué opina Eduardo Verástegui al respecto? Porque en sus declaraciones también criticaba fuertemente a Xochitl, al PRI y al PAN. Mucha diversión, creo yo, vamos a tener de cara al 2 de junio de este 2024. ¡Lalito! Te habla Xochitl, que si quieres ir a hacer TikToks o videos haciendo de comer, ya ves que eres actor. Se te puede dar muy bien.